Hola, soy Óscar Latorre Bosch, el autor de la obra El Observador. Tengo una dualidad bastante interesante. Por un lado, soy ingeniero en telecomunicaciones, eso explica la complejidad de la obra y, por otro lado, estoy trabajando actualmente de fotógrafo especializado en moda y también soy artista, hago trabajos para exposiciones. La idea original del proyecto, lo que se llama la Génesis, surgió estando en una galería, en una sala de exposiciones, viendo a la gente como observaba los cuadros. Entonces, se me ocurrió hacer, por primera vez, una obra que fuera ella la que nos observara a nosotros y nosotros convertirnos en la obra de arte y crear así un círculo en el cual los observadores, que somos nosotros, nos convertimos en observados y viceversa. solo hay una cosa que se me escapó un poco de los planes iniciales, que fue el peso total de la obra. Porque me había obligado a utilizar unos motores mucho más potentes y más pesados y, al final, digamos que el peso se triplicó casi respecto al original que había pensado. Cuando se inauguró la obra, digamos que íbamos muy mal en cuanto a plazos, en cuanto a tiempo. Entonces, a las siete de la mañana, estaba yo todavía montando los ojos, que son pequeñas pelotas de ping pong pintadas. Y me acuerdo yo que la primera vez que lo puse en funcionamiento, el pegamento todavía no se había fortalecido lo suficiente, y empezaron a saltar todas las bolas de ping pong por la habitación. Hay dos cámaras web que se encargan de detectar las caras de las personas en cada una de ellas. Entonces, por el método de la triangulación sabemos exactamente dónde está el observador. Toda esa información se transmite luego a un ordenador que está detrás. Ese ordenador transmite el movimiento oportuno a cada uno de los motores para que se dirijan todos ellos hacia donde está la persona. Significa que nos permite realizar nuestros sueños, que nuestras obras se conviertan en cosas físicas, reales, que la gente pueda ver y pueda disfrutar.